Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo se ve el número IMEI y el número de serie en Nokia X10. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña, bueno, Información del teléfono, en este caso es la última, de Ajustes, y aquí podemos más abajo ver el número IMEI, y si quieres ver el número de serie del dispositivo, pulsamos Modelo y Hardware, y el número de serie aparece aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.